Aficionados del gaming, tenemos el control, y esto es porque en esta ocasión les traemos el nuevo mando de T-Dagger, preciso para tus partidas en Playstation 4 o en PC, estamos hablando del T-Dagger Scorpio. Al abrir la caja nos podemos encontrar el control, su cable y el manual de uso. El Scorpio es el primer mando de T-Dagger compatible con Playstation 4 y PC, que no tiene nada que envidiarle los otros mandos para estos dispositivos, puesto que tiene una conexión excelente. Su diseño es muy parecido al mando DualShock 4 del Playstation 4. Tiene 10 botones, 4 gatillos, 2 sticks, un panel táctil y un conector de 3.5mm para audífonos. Tiene luces LED integradas que le da un buen toque estético. El agarre de este se siente firme, y si tu mano suda no tienes por qué preocuparte, ya que el material es antideslizante, lo que ayuda a que no se te caiga el mando. Cuenta con dos motores internos que aportan una sensación táctil que es la vibración, lo que te mete más en el juego. Cuenta con dos tipos de conexiones, la cableada y la Bluetooth. A continuación te mostraré cómo puedes configurar el mando tanto en la PC como en el Playstation 4 de manera Bluetooth, ya que de manera cableada solo debes conectarlo y ya se puede utilizar. Primero debemos revisar que nuestra PC tenga Bluetooth. Para esto vamos al buscador de Windows y buscamos Bluetooth. Te aparecerá para administrar los dispositivos de este. Luego debemos presionar en el mando el botón de compartir y el botón de T-Dagger al mismo tiempo por aproximadamente 5 segundos. La luz del mando parpadeará de manera rápida. En la PC le damos a añadir dispositivo, luego a Bluetooth y después seleccionamos el control wireless controller. Ya emparejado debemos entrar a Steam y a opciones para buscar la configuración del mando. Habilitamos la configuración de mando del Playstation y listo, ya lo podemos utilizar. En el Playstation 4 solo debemos conectar el mando a través del cable. Luego presionamos el botón de T-Dagger y esperamos a que la luz se quede fija. Luego de eso ya podemos desconectar el mando y está listo para usarse. La batería del mando es de Lee Ion, lo que brinda hasta 24 horas de uso continuo. Esto es bueno, ya que hay partidas que duran mucho tiempo y los combates 1 vs 1 se pueden extender demasiado. Por último, pero no menos importante, es bueno mencionar que el precio, a diferencia de otros mandos, es bastante reducido, lo que lo hace una opción muy económica y de excelente calidad. Los invitamos a revisar la lista de distribuidores autorizados en el enlace que dejaremos en la descripción. Y bueno aficionados del gaming, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerda que cualquier duda puedes hacérnoslo llegar en los comentarios del video. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Además, puedes seguirnos tanto en Facebook e Instagram para estar al tanto de todo nuestro contenido. Nos vemos en siguientes videos.